¡Oh! 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 Todo que un beso con un pato Un trago ya lo encantó Que me subió la declaración ¡Oh! Porque está el grupo de paz Dejar mi favorita Que me subió la desesperación ¡Oh! Porque está la canción Para ti y para mí Sin que no quieras pensar en eso Para vivir y empezar Todo en los tiempos ¡Oh! 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 ¡Oh!